Suscríbete a YouTube Félix Unador José Álvarez Grupo para que bailes de su casa señora, acompáñenos José Álvarez Grupo 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 ¡Gracias! 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 La dicha de ayer llegó a su final Si debo perder destino será Si lejos de mí te sientes mejor Que seas feliz, adiós corazón No voy a insistir en tu decisión Si te quieres ir, adiós corazón Si bien lo sabes nuestra realidad Yo siempre te amé y vos me dejas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!